Algo romántico para todos ustedes Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Y la trumbia romántica hoy Chavos MX Ay, 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 corazón Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaron A un ladito de la calma Te soñé Y te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el bello de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Vuelvo a admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en mí Y ahí te va Convertido en mí Convertido en mí Tú ya sabes quién es Chavos Chavos MX Dicen Llora guitarra Llora Consentimiento O marchito Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Presente Cada día tu mirada De llegada Me rendí Ante el bello de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Estoy Convertido En ti Por ahí algo que dan de la música romántica Con mucho cariño para todos ustedes señores Dar Y D